En entrevista, la maestra de artes plásticas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Nadia Cruz Espinosa, explicó que en el Estado no existen espacios para que las y los escultores realicen y muestren sus obras. Puntualizó que ante ello surge la necesidad de crear grupos independientes con el mismo fin, incentivar el gusto por la escultura y generar espacios para exponer el trabajo de los artistas. Porque no podemos tan fácil encontrar un espacio para exponer, porque como son materiales que no pueden estar a la interperie y también la situación de la tridimensionalidad que se maneja en la escultura, por eso surge la necesidad de como escultores irnos apoyando e ir pensando en nuevos espacios para exposiciones. La escultura es una de las ramas de las bellas artes en donde se da forma a la madera, barro, piedra o metal, creando un espacio de imágenes que expresa el sentir del artista. Cruz Espinosa comentó que lamentablemente la escultura no tiene el reconocimiento que merece. Dijo que muchos estudiantes se inclinan por otras técnicas tales como pintura o grabado. Para los escultores dicen que es muy complicado porque no les gusta estar con marro y sin cel en el caso de la piedra, en el caso de las gubias, los materiales son caros para los desbastes, entonces muchos jóvenes no se inclinan por la escultura, porque no es también muy factible, digamos muy vendible, porque muchos ponen de pretexto los espacios que tenemos, digamos, ¿y dónde voy a poner esa pieza? Si en mi casa puedo colgar nada más las cosas, no puedo ponerlas en un espacio. Explicó que otra de las dificultades a las que se enfrentan los escultores es trasladar las piezas, las cuales pueden pesar hasta 500 kilos o más. Se ve bastante ligera, pero pues el material sí es pesado, entonces esas son las dificultades con las que nos encontramos. La madera pues no puede estar en la intemperie, lo que puede estar pues son piedras, pero por lo regular el transporte es el que se nos complica en cuestión de onyx, mármol, cantera. Fíjate que ahorita nos está ganando espacio las esculturas monumentales y solamente pues los escultores de renombre pueden hacer este tipo de esculturas. Nosotros pues como tenemos espacios pequeños en la casa, pues podemos nada más trabajar esculturas en pequeños formatos, no podemos también trabajar esculturas en grandes formatos. Finalmente la maestra de artes plásticas puntualizó que hace falta difusión y hacer más énfasis en que la escultura no solo es una técnica, sino una forma de expresión diferente a otras disciplinas artísticas. Que una escultura no puede ser bonita o que no puede estar colgada nada más en tu pared o en tu espacio que sea algo bonito, sino valorarlo y saber que esa pieza va a estar dentro de tu hogar como una, como, pues como si fuera una persona más en tu hogar, ¿no? Porque realmente está ocupando un lugar dentro de tu espacio en el que tú habites. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.